Las universidades en su creación han sido los escenarios donde se piensa qué pasa con la sociedad, cómo cambiar ciertas condiciones, cómo trascender ciertas situaciones, porque es el lugar donde todo se pone en duda, donde todo se está cuestionando, esa es la esencia del conocimiento, esa es la esencia de nuestra labor como profesores, profesoras, como estudiantes. La pregunta de, estudiamos estas carreras, X o Y, ingenierías, ciencias sociales, artes, etc., y para qué les sirve esto a la sociedad, para qué les sirve esto a las comunidades, para qué les sirve a unas comunidades empobrecidas que tenemos muy cerca del campus universitario. La Universidad de Antioquia la que me permitió entender ya más claramente todo lo que significa una realidad social, económica y política de un país como el nuestro. Y que, por supuesto, al venir de los barrios populares, trae toda esa conflictividad, que es la que vive a diario, día a día. Digamos que, en la medida en que la universidad, como decían por ahí, se pinta de pueblo y se pinta de colores, se va a llenar de un montón de conflictividades, que son las que hacen parte de la gente del común en su cotidianidad en los barrios. Es que la universidad, hasta el momento, todavía sigue siendo un centro en disputa, un centro en disputa político, ideológico, económico, social, ¿cierto? Y, al ser todavía ese centro en disputa, siguen convergiendo muchas fuerzas, ¿cierto? Desde diferentes líneas que quieren apostarle a seguir existiendo dentro de esta universidad. Estamos aquí en la ciudad solamente, y en la ciudad pues estamos en varios lugares, sino que también estamos en las seccionales, estamos en diferentes puntos, y eso hace que cualquier cosa que pase dentro del país, cualquier cosa que nos afecte a los estudiantes, afecte directamente a la Universidad de Antioquia. Y ese momento de trascenderlas es el momento que ha representado mayores violencias contra la universidad y sus integrantes, precisamente porque eso pone en disputa y enfrenta directamente los proyectos de sociedad. Entonces la universidad es ese espacio de libertades y de múltiples tensiones por esas libertades en el pensar. Oposición, por ejemplo, o lucha contra la desigualdad, contra las violaciones de los derechos humanos. Y eso tal vez se vea encarnado en una idea de lo que es el Estado, en una idea de lo que el Estado representa en nuestra sociedad. Eso le da una cierta visibilidad y eso también hace que por otros sectores se estigmatice a los universitarios por hacer eso, como insurgentes, como revolucionarios, como dinamizadores de movilizaciones y de revueltas sociales. La universidad, por su misma esencia, debe ser un lugar donde confluyan ideas diferentes. Pero también estamos en un momento de una sociedad donde se estaba intentando perseguir al opositor político. Entonces cuando se va presentando esa persecución al opositor político, ahí casi que la dejan a uno como alternativa o dejar de transmitir esas ideas disidentes muchas veces o intentar buscar también cualquier método, una vía de hecho para poder defender también la idea. El asesinato de profesores y profesoras, de profesores, perdón, el asesinato de estudiantes al interior de la universidad, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, que en ciertas épocas, que en ciertos momentos históricos, de cara a las políticas criminales implicaban detenciones masivas de 500, 600 personas que eran llevadas, estudiantes o profesores también y miembros de sindicatos, mujeres, hombres, que eran llevados a tribunales militares. Y eso poco a poco también nos fueron llevando a posiciones muy radicales, que en algunos casos y en muchos casos también derivaron en errores, es verdad hay que decirlo, pero yo creo que también fue parte de un contexto donde sabíamos que estaban matando profesores, estaban matando a personal no docente, estaban matando o desapareciendo estudiantes y también yo creo que eso también lo que hizo fue que condujo a que desde diferentes escenarios radicalizáramos el discurso, radicalizamos el discurso y en algunos momentos parte de esa radicalización del discurso se hiciera menos énfasis en el tema del argumento, todo este tipo de cosas y creyéramos que la fuerza podía pesar mucho más allá de los argumentos. En el caso mío, yo también, pues yo no fui capucha, pero sí participé en los 70, en lo que usted quiera. Y cuál era la cosa, era que no sabíamos cómo enfrentar un Estado que nos aplastaba. Bueno, teníamos todo un contexto, la Revolución Cubana, la Guerra Fría, todo eso en el contexto, también la experiencia de Mayo y nosotros creíamos que por ahí era. Y lo paradójico de eso es que eso ha implicado también mucho dolor, ha implicado mucho daño, unas confrontaciones muy complejas que han dejado muchas víctimas, pero que también cuando uno se vuelca a las universidades públicas uno encuentra mucha gente diciendo había que hacerlo, había que poner el tema, había que confrontar la situación. Pues yo creo que esas modalidades de resistencia violenta que se manifiestan, por ejemplo, en el tropel, en el uso tal vez de, por ejemplo, de artefactos explosivos, eso es muy propio de unos repertorios de acción del movimiento estudiantil. Tal vez siempre la historia la estamos leyendo al calor del presente, ¿no? Y por eso desde el presente he puesto mi mirada retrospectiva sobre esos actos. Sí, tuvieron su momento y su contexto. Con todo y eso creo que no estoy muy convencida de que ellos creen comunidad, creen cohesión, solidaridad. Todo lo contrario, como que le hacen el juego a las violencias de afuera, ¿no? Porque crean desconcierto, desmovilizan. Y el repertorio violento siempre ha hecho parte de los movimientos sociales, ¿sí? Digamos, por supuesto ha sido objeto, predilecto, por parte de los gobiernos, los medios de comunicación y las autoridades políticas para estigmatizarlo, para construir a partir de la protesta violenta el enemigo social, el enemigo público, que en un momento era el comunismo o el terrorismo o el narcoterrorismo. Hoy en día es el vandalismo, ¿sí? Allí la reflexión que a veces no hemos hecho es que se utilizó una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres muy jóvenes que no tenían experiencia en el momento de tropelear, que no tenían experiencia en el momento de manejar un explosivo. Y creo que la universidad, nosotros para estar en la universidad hicimos una mala acción, porque quisimos responder ante un gobierno que es autoritario, que haya cometido violaciones de derechos humanos, que haya cometido excesos de autoritarismo, quisimos responderle de la misma manera, a través de la fuerza. Y yo creo que la universidad, y eso me llevó a mí a pensarme mucho después de ese hecho, la universidad tiene que responder bajo otros medios. Yo no quiero naturalizarla, no quiero pensar que es natural e inherente a la universidad. Quiero pensar que hace parte de un momento de nuestro país y de nuestra sociedad. Y quiero pensar también que es el momento en que reflexionar sobre si eso sigue vigente o si es necesario otras formas. Ese escenario de las artes como una herramienta transformadora de la sociedad que ha permitido que caminen o prefiguren ideas, puntos de referencia, de que otras maneras de relacionarnos, de llevar nuestras discusiones, pueden ser diferentes a las que habitualmente nos han acostumbrado a que se lleven a cabo los conflictos. Escuchar las historias de primera mano de quienes vivieron ciertos eventos muy significativos, probablemente traumáticos algunos, otros no tantos, y de quienes los han estudiado, para mí como que esa mirada de alguien que estuvo ahí como que nos hizo caer en cuenta también del desconocimiento de la historia de algo de lo que se supone que somos parte, ¿cierto? Yo creo que un primer momento fue impacto. Fue impacto porque como que no había tenido la oportunidad de escuchar de primera mano esas experiencias. Y más porque estábamos hablando pues precisamente como con personas que habían vivido esas situaciones. Entonces como que el hecho de escuchar sus memorias y sus experiencias fue como muy... Uy, no sé. Era muy fuerte saber que estaba siendo parte como de la historia ya. Como el espacio que estamos habitando y todas las historias que hay detrás de esos espacios. Y que esos momentos se dan para como sacarlas a luz, como hacerte consciente, como un grado de conciencia de vez que está pasando esto en el espacio que habita siempre. Como una persona que en ese momento estaba involucrada en el movimiento estudiantil, diferente de una persona que estaba trabajando y digamos el mismo evento los toma desde dos lugares diferentes de habitar el mismo espacio, esas multiplicidades de voces que de alguna manera se contradicen en tanto experiencia, pero que hablan de la misma cosa. Era como bueno, hablar y intentar hacer memoria sobre la violencia, sobre la resistencia, siempre va a ser una cosa coral. Que venían negros campesinos que venían de trabajar, que venían de trabajar, que venían de trabajar, que venían de trabajar, que entraron a la casa, nos miraron con de ver, ya todos nos desplazaron a dormir en delante, a dormir en delante, a dormir en delante, Y la resistencia es cotidiana, también tiene eventos muy particulares, rituales de resistencia, la palabra que se comparte también es otra forma de resistencia. La palabra como forma de resistirse frente a las violaciones de los derechos humanos, frente a los actos especialmente de grupos armados o de grupos con intereses políticos dentro de la universidad. Las acciones de resistencia pueden ser diversas, murales, pueden ser puestas en escenas desde los grupos artísticos, pueden ser simplemente aprender a escuchar al otro, es una acción de resistencia que es interesante. La literatura, la pintura, la música, los monumentos, porque esas expresiones artísticas están construyendo un tejido, un tejido social y cultural, que resemantiza la historia de esta universidad a través de ellos. Y no solamente a la historia de la universidad, sino también a la historia nacional. Todos los seres nos vamos a tocar de manera diferente, entonces hay personas que una danza, un performance, les va a llegar más profundo que una pintura, por ejemplo. Entonces es como entender que realmente toda esa ramificación que hay en el arte, y todas, todas, todas las ramas que hay son necesarias. Cuando hablemos de resistencia no hablamos únicamente de salir a marchar y tropelear, sino que hablamos de hacer danza, hablamos de hacer ejercicios de sensibilización, no solo dentro de la universidad, sino llevarlos a los barrios, a centros de la ciudad donde mayor cantidad de personas se nos pueden unir. También hablamos de talleres, hablamos de debates, de conversaciones. La vida salía desde una clara perciente Sabía los misterios de la flora y la fauna porque era su hermano Sabía que el relámpago y el sol de la mañana se sanó Y ese registro es importante porque nos recuerda que eso pasó y nos hace preguntarnos por qué eso fue importante y qué de eso que pasó podemos, sobre qué de eso que pasó podemos aprender hoy. ¿Cómo le llega a la sociedad o a la comunidad académica esa acción que yo estoy haciendo? ¿Logra tener un impacto? ¿Logra que la gente lo conozca? ¿Que la gente reflexione frente a eso? ¿Intentamos generar cambios en la sociedad? ¿Por qué eso se trata? No es simplemente porque si no, si eso no logra impactar en la sociedad si eso no logra generar los cambios necesarios pues deja de ser una acción de resistencia y se convierte simplemente en una pataleta más. Todo eso es un elemento simbólico que tiene una carga muy poderosa en términos de lo que esta universidad representa lo que esta universidad quiere ser y la manera como nosotros entendemos la vida y la defensa de la vida por encima de todo. Reconocer que eso que en la casa de esos estudiantes le dijeron a esos tropeleros de la de Antioquia no, o sea, gracias a ese movimiento gracias a esa movilización y a esa defensa de la educación conservamos una idea de universidad pública. Es una manera de decir estamos aquí a pesar de todas las dificultades aquí estamos, aquí nos quedamos y siguen las nuevas generaciones. Pues hablando, es que no sé este proceso me dejó algo tan lindo y es el descomponer, de verdad como el ver como cada individuo y cada conjunto, cada parte es lo que conforma algo macro realmente creo que la resistencia empieza desde muy adentro de cada uno En general, vistas en conjunto me parece que tienen dos claves narrativas sobre la violencia en la Universidad de Antioquia la primera es una clave en términos de reivindicar las dimensiones de lucha que tiene la universidad entonces aparece fundamentalmente la figura del estudiante del estudiante movilizado del estudiante organizado y del estudiante que está en el buen sentido del término en pie de lucha Lo segundo que veo es que hay en eso de de la relación entre lo que es la lucha estudiantil en el contexto de las violencias políticas una suerte de reivindicación o por lo menos de visualización del lugar que en esas luchas ocupa la capucha y el tropel y en esa relación entre capucha y el tropel no deja de haber cierta imagen heroica de los estudiantes que mueren en esos tropeles yo creo que la universidad también ha descubierto formas creativas las ha puesto en juego no solo de enfrentar las violencias sino de hablar de las violencias y de hacer memoria en torno a las violencias También como no hacer en busca de lo que el más despreocupado a los estudiantes después de escuchar muchas historias como como reivindicar sin hacer apología y como mantener literalmente las zonas grises como no apostarle absolutos entonces ahí la decisión colectiva de los chicos fue como vámonos con grises vamos con la escala de grises digamos en todo el espectro y también con una con otro color que ilumine y que también nos sirva para como hablar en el mismo lenguaje así todos tengan digamos unas aproximaciones diferentes ¡Gracias Luma! ¡Gracias Luma! ¡Depidimos, Pedro, por este gran doble azión! ¡Gracias Luma! ¡Oh Luma! ¡Queremos verte, sana, verte, jugar! ¡Gracias Luma! ¡Depidimos, Pedro, por este gran doble azión! de poder comprender que los derechos que se han alcanzado en la universidad y en la sociedad le han costado una cantidad de luchas sociales y que muchas veces le ha costado la vida a ciertos líderes, mujeres y hombres que se han empeñado no en causas particulares sino en causas colectivas, que creo que es importante. Nos permite comprender nuestras propias pérdidas, o sea, si bien se han tenido logros, comprender esas pérdidas, si solo podemos hablar de esas pérdidas en términos de los mártires, de la protesta o de los héroes de la protesta, o si podemos pensar esas pérdidas en otros términos, más de las emociones y de los sentimientos profundos que esas pérdidas nos generan. Yo considero que es esencial que el arte martirice un poco a la persona, o sea, no es lo ideal que sea del todo el mártir y que sea del todo ese héroe y se ignore que también es una víctima, pero martirizar ayuda a algo y es a llamar la atención sobre eso, porque entonces, claro, cuando tú hablas mucho de una persona y cuentas de que su historia fue muy trágica y la martirizas, también aparece esa curiosidad de ¿pero por qué es cierto? El tiempo dirá si esto se convierte o no, o fue o no una forma de resistir. Por ahora es lo que es y es la forma como irrumpen otras formas de narrar, otras formas de rememorar y otras formas de nombrar lo que es la violencia política en la universidad. Ahora tenemos eso, es la erupción de narrativas que son distintas y creo que debemos dejarlo habitando ese espacio y ya el tiempo nos dirá si esto constituía o no efectivamente una forma de resistir. ¿A qué? ¿En qué momento? ¿Quiénes resistían? ¿A quiénes resistían? Por ahora son fundamentalmente otras formas narrativas. Que hay que generar unas pedagogías que permitan intergeneracionalmente, y hablo de las generaciones más recientes que llegan a la universidad, apropiarse también de esos pasados, apropiarse del pasado es algo fundamental en el presente. No solo por hacer memoria, no solo por conocer lo que pasó antes, sino por comprender mejor este presente y darle también nuevos sentidos a este presente. Ahora, las resistencias tampoco pueden ser, en mi opinión, asumir las cuestiones que desde la institucionalidad se haga. Yo no creo mucho en ese abrazo cuando la Universidad Antioquia nos manda la institucionalidad, abracemos a la universidad o todo eso, yo no creo en eso. Yo creo que las resistencias tienen que ser acciones autónomas de colectivos que estén luchando por una causa particular, o de una causa que ellos consideren que es necesaria, ya sea por cuestiones de reivindicaciones particulares o por reivindicaciones sociales comunes, pero que salga muy espontáneamente desde colectivos, de mujeres y hombres, y desde la diversidad y la pluralidad que pueda surgir acá, pero que surja de ellos. Los ejercicios de resistencia, en cierta medida, deben también transformarse y se deben también a las exigencias y a las posibilidades o no que se tengan de participar, alrededor de las universidades, cuáles de estos espacios de participación política real y concretos tenemos y podemos tener acceso de manera consciente. Pero un lugar de memoria no es lugar de memoria solo porque uno lo nombre de esa manera, un lugar de memoria es eso en la medida en que se active, en la medida en que se hagan cosas para recuperar esa memoria, para trabajar esa memoria, para darle sentido a ese pasado. Cada semestre la gente que entra a la universidad debe ir adquiriendo gradualmente una conciencia de lo que representa estar en una universidad pública, el lugar que ocupa como un individuo, mujer, hombre, ciudadano, sujeto, político, crítico, que está en un lugar que además sea construido pulso a pulso. Uno debería graduarse, cuando se graduó aquí en la universidad, debería tomarse la foto respectiva de ella en la fuente que es el símbolo de la universidad, pero también debería escoger un mural que también signifique cuál es la experiencia de memoria que uno quiera dejar aquí en la universidad o que uno haya construido el mural del que uno haya hecho parte y que uno diga este mural se construyó en medio de una lucha social que se vivió, en medio de una conquista porque uno también tendría que sentirse parte de las conquistas sociales de la universidad. ¡Gracias!